Aquí están los peregrinos para cantarles sus canciones No llores, no llores, no llores sin grata, ni chubras, ni chubras, ni chubras, paisana Los que te cantamos somos los peregrinos que hemos tenido desde que explicarte Llorarás, llorarás cuando yo me vaya, subirás, subirás cuando yo me ausente No habrás peregrino quien te despegue, la gran felicidad tu sueño profundo La gran felicidad tu sueño profundo ¡Qué bonita peregrino! Así los peregrinos cantan a todos los jóvenes de Quispicachi También a los hermanos de la tercera edad ¡Así! ¡Qué bonita! Por el 21 de junio, aniversario de la provincia Llorarás, llorarás cuando yo me vaya, subirás, subirás cuando yo me ausente No habrá peregrino quien te despegue, la gran felicidad tu sueño profundo Así son los peregrinos que cantan para todos A los jóvenes y adultos hacen olvidar las penas Hacen olvidar las penas Así son los peregrinos que cantan para todos A los jóvenes y adultos hacen olvidar las penas Hacen olvidar las penas ¡Vamos! Este se ha corrido a gusto Darcy Permedina ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina